La predica se titula el banquete, pero hay un pequeño subtítulo que dice lo que de verdad importa y en la línea de lo que Dios ya nos ha estado hablando a lo largo de las predicas de los domingos anteriores y de lo que Dios guió a Laura tan claramente en este tiempo de adoración, pues yo quiero dar la parte de la porción que me toca, que el Señor ha puesto en mi corazón y al mencionar banquete, siempre relacionamos el banquete con una comida espectacular, ¿verdad? Cuando pensamos en banquete, nuestra mente se va rápidamente a una mesa muy larga, muy llena de una gran variedad de comida, la que no comemos de manera rutinaria, preparada de una forma especial para celebrar algo, puede ser una boda, un cumple, algo especial y lo celebramos el Día de la Madre también con banquetes. Y estaba pensando en esa actitud que tiene nuestra mente al oír esta palabra. ¿Directamente se va a qué? A la parte de la comida. Y yo decía, Señor, pero esta mañana es una mañana de banquetes, no solamente por los beneficios que te aporta el banquete, sino por su anfitrión. Y quiero hablarte del banquete que sobrepasa todo banquete y que rompe, de hecho, todos los modelos preconcebidos que podemos tener el banquete, el anfitrión mismo siendo el banquete nuestro Señor Jesucristo. Es maravilloso. Y he buscado tres puntos en los que quiero basar mi prédica esta mañana porque quiero llevarte en un paseo para que puedas entender que en cualquier lugar del camino, como decía Laura en su ministración, en cualquier punto de tu camino de fe en el que te encuentres, tú necesitas ser llevado al lugar de banquete. Yo necesito ser llevada al lugar de banquete. Y el primer caso que tengo y que me gustaría que apuntéis es en Cantares 2, capítulo 2, verso 4. Cantar de los Cantares. Me encantaba en el tiempo de adoración, Laura, gracias. Me recordaba la canción, la más hermosa de todas las canciones, la canción que podemos bailar con nuestro Señor, la más hermosa. Esa que le podemos entonar a nuestro Señor, la más hermosa de las canciones, esa que le podemos ministrar con instrumentos, con nuestra voz, con nuestras manos, con nuestro corazón. Y pensaba en esto y en la palabra del Señor en Cantares, capítulo 2, verso 4 dice, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Y esta es mañana de restauración y de amor. Y estaba haciendo un repaso y veía que el libro de los Cantares es una expresión pura de amor y de devoción. Y a la vez es una expresión del amor puro y de la devoción. Es una expresión de ese profundo amor que genera escenarios de profundas respuestas. No de violencia, sino de profundas y voluntarias respuestas. Es ese lugar de intimidad y de pertenencia. Me llevó a la casa del banquete, me invitó. Y en cada caso que te voy a mencionar, quiero que apuntes que siempre hay una invitación. Siempre hay una invitación. Por lo tanto, tu invitación o esa invitación siempre esperará una respuesta. Y de acuerdo a tu respuesta siempre habrá un resultado. ¿Vale? Tres puntos. Invitación, respuesta, resultado. Y pensaba en Cantares porque decía, no sé en qué punto, creo que la administración de Laura también era tan oportuna, no sé en qué punto te encuentras o me encuentro. Pero si acabas de empezar la fe, ¿cuántas madres hay aquí que están empezando a caminar con Dios? Levanta tu mano. Vale. ¿Cuántas son aquellas que llevan caminando un tiempo con Dios? ¿Y cuántas son aquellas que llevan años caminando con Dios? Pensaba en esta necesidad que tenemos como madres, porque hoy es el Día de la Madre y la palabra también va preparada especialmente para ti, pero para toda la iglesia en general. Y pensaba y decía, en el punto de inicio de nuestra vida, como iglesia, hay una invitación constante del amado a ir a esos lugares de intimidad. Dios nos ha estado hablando de discipulado, pero no hay un discipulado firme y constante y estable si no hay lugares de amores con el anfitrión del banquete. Si no hacemos que Jesús sea el banquete que sostiene nuestro disipulado, nuestro amor, nuestra relación, no podremos ser un discípulo constante. Y Dios primero nos habló de lo que significa un discípulo versus ofrente a un creyente, pero ahora Él está yendo más profundo y está yendo al corazón de ese discípulo que después de haber oído tantas características a lo largo de estas semanas, ha dicho yo quiero ser discípulo. Lo que pasa es que si hay heridas y no tienes esos encuentros de amores y sanidad con el amado, tu discipulado no será completo, habrá una parte que está afectada y hoy es día de sanidad, hoy es día de sanidad. Y en este contexto de amores es cuando nosotros podemos ver la ilustración que nos habla el cantar, de los cantares, del amor que Jesús quiere tener con aquellos que le creen, con la iglesia, nosotros todos, no importa si eres nuevo o muy, muy, muy de muchos años de fe, el Señor quiere tener tiempos de amores con nosotros. Vamos al segundo caso. Entonces quédate con lo clave del primer punto que es una invitación sin importar en qué punto de la fe que me encuentro a tiempos de banquete con mi amado, a tiempos donde le canto la mejor de las canciones y donde bailo la mejor de las canciones con él. Y vamos al punto 2, al caso 2 y lo he titulado los discípulos de los 12 kilómetros, los de Emaús. Te voy a contar la historia, pero Proyección pondrá los versículos claves de este punto, pero te voy a contar un poco la historia para que entendamos. ¿Por qué para mí el banquete principal es el Señor Jesús? Los discípulos que iban camino a Emaús sabían, eran seguidores de Jesús, no estaban dentro del grupo de los 12, pero sí habían seguido a Jesús durante su trayectoria. Sabían y habían oído las palabras de Jesús. Sabían que él iba a dar o él tenía que morir, pero que al tercer día él iba a resucitar. Pero el tema es que cuando pasa esto que ya habían oído que iba a pasar, ellos entran en un tiempo de confusión, en un tiempo de desesperanza, en un tiempo de tristeza. Sus emociones al final hicieron que ellos olvidaran lo que él ya les había contado, lo que ellos ya habían oído. Y entonces ellos estaban en Jerusalén y deciden volver a Emaús. Y caminan 12 kilómetros al lugar de donde Dios o de donde el Señor les había invitado a salir. Ellos habían salido de Emaús para ir a Jerusalén y cuando ha pasado todo lo que ha pasado, entonces ellos vuelven a su pueblo Emaús. Y yo pensaba, ¿cuántas veces el Señor como madres y como iglesia nos hace promesas y nos habla la palabra, su palabra, sus dichos que buscan calar profundo en nuestro corazón? Y cuando estamos frente a la situación dura, donde la promesa no se ha cumplido todavía, donde no hemos visto lo que nos dijo que veríamos y que en su momento lo oímos, pero no lo abrazamos. Al final cuando estamos en esos tiempos es cuando hay una invitación peligrosa de volver al lugar de donde habíamos salido, los 12 kilómetros de distancia, del lugar donde el Señor nos había puesto. Esto me muestra que el discipulado requiere especial atención, requiere que estemos muy atentos, requiere que identifiquemos, perdón, las cosas que pueden alejarme del lugar donde Dios, el Señor Jesús me diga que yo esté, porque le seguimos a ese nivel de compromiso. Entonces yo pensaba, ellos volvían hacia el lugar de donde habían salido a sus, a su vida de rutina, a las cosas que hacían antes de encontrarse con Jesús y en el camino ellos iban hablando, ellos iban entre ellos pues cuestionando la situación, se había juntado Cleófas con su amigo y estaban hablando, pon ahí tu nombre y tus amigos y que hablamos cuando estamos en situación de presión, de desesperanza, de incertidumbre, que decimos, cuáles son nuestras palabras. Y ellos iban camino al pueblo y hablando y se pone el Señor a su lado y ellos no se dan cuenta. Algunos estudiosos dicen que no se dieron cuenta porque no era el momento de entenderlo, otros dicen que la desesperanza, la tristeza no les permitía ver. Y yo decía, ¿cuántas veces somos discípulas o discípulos que estamos esperando la respuesta? Y la desesperanza porque la respuesta tarda no nos permite verle a Él caminar a nuestro lado. Y el escenario que debería ser el más glorioso porque Él está a nuestro lado, se convierte en un escenario de ceguera porque no la estamos identificando. Discípulos, discípulas que son madres, que estáis orando, que estáis clamando, que estáis buscando y veis que aún las cosas no están completas. No permitamos que la ceguera, que la tristeza, que la desesperación, que la larga espera, nos impida ver al Señor que camina con nosotros para recordarnos sus dichos, sus dichos. Y algo me impactó cuando leí el pasaje es que ellos habían oído sus dichos, pero luego ellos hablan de era el profeta que creíamos que nos iba a liberar. Y yo decía, madre mía, o sea, eran seguidores, pero seguían pensando que sencillamente era un mensajero. Y nosotros podemos ser seguidoras o seguidores y seguir mirándole como el mensajero, el que me trae buenas noticias, pero no termina de ser el Señor de mi vida. Y hoy es día de poder salir de ese lugar donde solo le miras como el que te trae noticias de victoria, para poder amarle como tu Señor. Significa, en este pasaje encontraba, que no basta con que sus dichos hagan que mi corazón arda momentáneamente o temporalmente. Significa que no basta con que cuando tú o yo nos exponemos a su voz, nuestro corazón sienta que se derrita. Hace falta algo que se establezca en nuestra vida y no vuelva a cegarme el dolor. O las emociones no vuelvan a llevarme otra vez al lugar de donde yo salí, cuando lo tenía claro. Y pensaba, necesito tener ese encuentro. Y vamos a ver los versos claves de este pasaje. Lucas 24, versos 30, 31 y 33. Ya sabéis que ellos volvían a Emmaús, que el Señor se pone a su lado, que escucha la conversación, les pregunta, ellos le cuentan. Y entonces, hace tarde, empieza a oscurecer y ellos le dicen, quédate en casa. O sea, el corazón sí ardía, no te vayas, quédate, quédate en casa. Ahora, ¿en calidad de qué le digo yo al Señor, quédate conmigo? ¿En calidad del único que consuela o en calidad del que me trae buenas noticias o en calidad de, quédate, eres mi amado, no te vayas? Ven conmigo, vamos a la casa del banquete y que tu bandera de amor me restaure. ¿Os dais cuenta la diferencia entre invitarle al banquete para tener amores con él o invitarle al banquete para contarle lo que esperábamos de Jesús y que no se dio? Y cuando en estos versos claves yo veía al estudiar, el verso 30 dice, Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y el 33 dice, Y levantándose ellos, en la misma hora, volvieron al lugar de donde habían salido, a Jerusalén. Yo pensaba en esto, encontré tanta riqueza en estos versículos. Él se sienta a la mesa, él parte el pan, la comida dejó de ser el centro de atención para ellos y pasaron a mirarlo a él, le reconocieron, él es, él es, llorábamos por él, pero él ha estado aquí, él es. Y es allí donde, en ese encuentro, en la mesa del pan, del banquete, es cuando ellos al reconocerle deciden volver al lugar que habían dejado. Recobraron el sentido de pertenencia, la identidad, el llamado. En tus encuentros con Dios recobraremos la fe. En nuestros encuentros con el Señor recobraremos el sentido de pertenencia. En nuestros encuentros con Dios recobraremos el llamado. En nuestros encuentros con el amado será restaurado el camino. Y cuando tú sientas o yo sienta que esto se ha quebrado, quizás es porque estoy caminando 12 kilómetros de distancia y necesito empezar a caminar 12 kilómetros de reencuentros. Amén. El tercer caso, que rompió mi corazón, cada vez que lo leo encuentro algo diferente. El tercer caso habla de Pedro. Y vamos a ir al capítulo 21 del libro de Juan. El capítulo 21 del libro de Juan también hay unos versos que son versos claves. Y también te voy a contar para ponerte en contexto y luego voy a puntualizar en los versículos. Pedro, Pedro ha negado a su Señor, estaba triste, se sentía decepcionado. Quiero que vayas notando a medida que te voy contando los diferentes niveles que hay de personas que han caminado con el Señor. Está la iglesia que es invitada al banquete, pero de la iglesia salen seguidores que necesitan mantenerse conectado a las palabras de Jesús porque si no se diluyen y de los seguidores salen discípulos en el nivel de compromiso de Pedro que sí era de los 12, pero es que además era de los 3. O sea, el círculo más íntimo del Señor. Y él le había fallado, él lo había negado, le había prometido estar y no estuvo, falló. Y ese dolor lo llevó como a un lugar como de la cueva del dolor. Y el Señor pasa todo lo que pasa, lo que él ya había dicho, es crucificado. Y Pedro, me sorprende la palabra cuando dice, y él dijo, me vuelvo a pescar, me voy, me voy a pescar. Y habían unos con él y le dijeron, yo voy contigo. Pedro, ¿os dais cuenta? O sea, en Emaús, Cleofás, iba hablando de lo que el Señor prometió que no se había visto todavía y se llevaba consigo a alguien. Pedro, en su dolor, dijo, yo me vuelvo a pescar, me vuelvo a lo que sé hacer al final, al final, para lo que nací. Y él había perdido la comprensión del llamado mayor. Y habían unos con él, venga, vamos, vamos contigo. Y cuando estaban pescando, no podían pescar. Y entonces el Señor aparece en la orilla y le da instrucciones para pescar. Y cuando Pedro escucha, el corazón de Pedro latió otra vez. ¿No les pasa que cuando nos distanciamos, el corazón parece que se silenciara y se hiciera adormecido? Y luego cuando él habla, el corazón, tac, 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 otra vez. Es como, wow, Dios, es que no hay nada que haga latir mi corazón como cuando escucho tu voz. ¿No les ha pasado? Y Pedro, al final, cuando lo escucha, wow, él siempre tan así, tan, se tira al agua, va nadando hacia donde él estaba. Y cuando está allí, ve unas brasas y ve un pescado. El Señor Jesús preparando el desayuno. El Señor Jesús preparando el desayuno. ¿Veis el escenario de amor? O sea, no un Señor que le dijo, me negaste y encima te vuelves atrás. No, el amor, el amor sobrepasaba el entendimiento de Pedro. El amor sobrepasa nuestro entendimiento. El amor reflejado en Jesús nos cautiva. Y hace que seamos discípulos, que amamos, que nos deleitamos en el anfitrión de este banquete. Y entonces, Pedro está ahí y empiezan a hablar. Y me impacta la escena siguiente cuando el Señor mira a Pedro y le dice, Pedro, Simón, ¿me amas? Me rompió el corazón esa pregunta, ¿me amas? Y Pedro le dice, recordar, le habló como Simón. O sea, ¿me amas, Simón? Conozco tu parte humana, ¿me amas? Y Simón, el Señor, tú sabes que te amo. Sí, te amo. Pero fue necesario una pregunta más profunda. Y vuelve el Señor a preguntarle, ¿me amas? Por segunda vez, y el Señor, tú sabes que te amo. Y luego la tercera. Y yo decía, ¿por qué a veces el Señor necesita preguntarnos tantas veces, ¿me amas? Y pon tu nombre ahí. Porque yo pongo el mío, Mari, ¿me amas? ¿Me amas al punto de permanecer conectado a mí, no por los beneficios de la cruz, sino por mí mismo? ¿Me amas al punto donde eres capaz de negarte a tus propios sueños y proyectos para que yo me convierta en tu sueño y tu proyecto? Mari, y pon tu nombre. ¿Me amas al punto donde te despojas de tu propio derecho y entiendes que el lenguaje de tu llamado es superior a lo que te puedas imaginar? ¿Me amas para dejar de hacer el discipulado a tu manera y empezar a hacerlo a la mía? ¿Me amas a ese punto? Esas palabras traspasaron mi corazón y creo que es el centro, es la cúspide de lo que hoy Dios quiere sembrar en ti. ¿Me amas a ese extremo? Porque si me amas, yo pensaba en Pedro, cuando estaba en Getsemaní que Pedro cogió la espada y le cortó la oreja, ¿os acordáis? Y yo pensaba y decía, Pedro tenía la tendencia a ser impulsivo, era discípulo, impulsivo todavía. A su manera, lo hacía, seguía su modelo, actuaba según su criterio, aunque creía que lo hacía bien. Y cuando leo las respuestas de Jesús, porque Pedro le decía que sí, hasta la tercera vez que veo que Pedro se detiene y piensa. Y esto me muestra que cuando él te pregunta, no espera una respuesta por conveniencia, no espera una respuesta emocional, no espera una respuesta desde tu intelecto, no, él espera que te pares y sientas, sí, te amo. Y cuando lo dices, entiendes lo que implica. Y entonces miraba a Pedro y decía, cuando él le preguntó, el Señor le dijo las formas, cómo le iba a mostrar que le amaba o a demostrar, cuáles serían sus actos. Ya no sería la espada, el discípulo de la espada, el discípulo impulsivo, el discípulo de te prometo y luego no cumplo, no. Ahora sería el discípulo que apacentaría la iglesia, o sea, cuidaría, nutriría. Ahora sería el discípulo de las renuncias que apacentaría y pastorearía las ovejas. Y él dijo, mis ovejas, ¿dónde se mide el discípulado? ¿Dónde? ¿Cuál es el termómetro de una persona que tiene encuentros profundos con su amado en el banquete de la intimidad? ¿Cuál es el termómetro? Nuestras actitudes frente a la iglesia. Y pensaba, y al pensar lloraba, iglesia es esta, lógicamente, pero iglesia, madre, son tus hijos. Iglesia, son tus hijos. Tus ovejas, las ovejas del Señor son tus hijos. Y a veces las tenemos sentados en nuestra mesa y lo que hacemos es el discipulado de Pedro, anteriormente a estas preguntas y al encuentro, cogemos la espada y les damos. Y no, él dijo, ¿me amas a mí? Pues entonces nutre a tus hijos. ¿Me amas a mí? Entonces restaura a tus hijos. ¿Me amas a mí? Entonces que se note en tu casa. ¡Guau! ¡Qué desafío, mujeres! ¡Qué desafío, madres! El discipulado profundo con Dios nos lleva a negarnos a nuestras formas para establecer la suya en nuestros hogares. Hombres, pensaba, la conversación profunda fue con un hombre. Y pon tu nombre ahí y piensa, Jesús te pregunta, ¿me amas? ¿Al punto de renunciar a tus propias formas de seguirme para empezar a ser el que apacienta y el que pastorea? Porque esta conversación fue con un hombre. Yo no entiendo cómo pensáis los hombres, porque soy mujer lógicamente. Pero es que la pregunta iba para un hombre también. Y cuando pienso en los jóvenes, varones, el Señor Jesús dice, ¿me amas? Porque el amor es profundamente comprometido, profundamente dispuesto a ser transformado. Y luego vemos a un Pedro que sigue siendo procesado, pero en esas preguntas de Jesús, Pedro fue quebrantado. Hubo un clic, nunca más volvió a ser el mismo, nunca más volvió a ser el mismo. Y en las preguntas estas vemos que se ha restaurado el llamado. Se ha restaurado el llamado. Se ha hecho más profundo. Iglesia, esta mañana, lo que quiero dejar sembrado en tu corazón es que hay un lugar de encuentro e intimidad, de devoción, de profundo respeto, de grandes inicios, pero de radicales finales. Es el lugar, es el lugar del banquete donde tu alimento se llama Jesucristo. Donde mi alimento está escondido en Él, no en su mano, en su esencia, en su persona, en Él. Y entonces, allí, sin importar en el lugar donde nos encontremos de la fe, habrá crecimiento, habrá restauración, habrá una conexión con el reino, habrá, entenderás lo que significa hablar el lenguaje del reino. Amén. Quiero invitarte a ponerte de pie. Quizás estás empezando, quizás vas a mitad, quizás has avanzado. Vemos un llamado a la iglesia, vemos un llamado a los que son seguidores, que oyeron, pero también vemos un llamado al discípulo del lugar de intimidad. No sé, levanta tu mano allí donde estás. Levanta tu mano y dile, Señor, hoy es un día de rendición. Sí. Hoy es un día de recordar tus dichos. Hoy es un día de dejar atrás las espadas que he estado sacando. Equivocadamente, ejerciendo un servicio, un discipulado, un cuidado en mi casa, basado en la espada, basado en la impulsividad, en la frustración. Cuando no veo la respuesta y entonces con mis palabras declaro cosas sobre mi familia que lo único que hacen es quebrar el corazón de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa, de mis padres. ¿Cuántos hijos no ven en los padres lo que anhelan? Y entonces en lugar de levantar una oración, lo que hacemos es sacar la espada e intentar producir un fruto desde la forma correcta. Hoy es día de despojarnos de esas maneras, de entender mal el llamado de amor que Jesús nos hace y que podamos entender que su corazón es el corazón de restauración y sanidad, aunque también dice lo que hay que decir. Con amor y con firmeza. Con amor y con firmeza. Y ora allí donde estás y dile Señor en este día. Y si eres madre, dile Señor en este día. Yo voy camino en esos 12 kilómetros hacia, hacia atrás. 12 kilómetros hacia atrás. Porque todavía no veo y me he preguntado y he cuestionado y no veo aún. Pero puede ser que no vea porque todavía no te hago el Señor de mi casa y de mi vida. Y por eso en esta mañana yo vuelvo al lugar, me vuelvo al lugar donde yo entiendo que debo esperar con mis hermanos las respuestas. Donde entiendo que debía estar siempre. Y si eres como Pedro, impulsivo, hoy puedes empezar a ser el Pedro que ama con ese amor, hágate. Con ese amor, hágate. Señor, gracias, 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 gracias. Creo que Tú has dicho a través de mi vida lo que la iglesia ha necesitado oír esta mañana. Creemos que Tú nos has hablado en lo que cada uno hemos necesitado oír. Oramos para que Tu Palabra siga haciendo su obra en nuestro corazón. Y que nosotros podamos ser transformados para ser esos discípulos que van a niveles profundos. Y no solamente sanan, sino que traen sanidad a quienes le rodean. Oramos, Señor, y nos volvemos a Ti en este día tan hermoso y tan especial. Oramos y declaramos Tu obra sobre nuestra vida. Que floreceremos como floreció Pablo, como floreció Pedro, como florecieron aquellos hombres que hicieron un quiebre en sus vidas para seguirte, Señor. Envuelve nuestros corazones de Tu amor y que ejerzamos y hagamos lo que Tú esperas en nuestras casas con el amor que solamente viene de Ti, Señor. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.